Por el asunto de las relaciones internacionales. Bueno, a grandes razones. Termíname la idea que me pareció interesante. No, no, que digo que... De los miles y miles y miles. Dijo muchos miles. Después me voy a tomar el tiempo de volver a leer el discurso y sumar todos los miles, porque creo que entre todos los miles que dijo, como dijo muchos de 200 mil, varios de 300 mil, uno de medio millón, otro de créditos de no sé cuál era, creo que si sumas todos los miles da como dos millones y pico, lo cual quiere decir que va a tocar, a alguien le va a tocar algo. Sí, bueno. Es como tener un loto gobierno. No, en este momento están repartiendo la loto cargo. No, pero son reparticiones privilegiadas. El loto cargo. Bueno, sí, yo diría que hay un privilegio de pertenecer a una concepción del Estado, a una expresión del poder, y que bueno, bueno, no sé por qué dicen felicidad a los agraciados. En una democracia y en una república funcional, pues no hubiera agraciado si no hubiera responsables de un servicio público que van a ejercer esa responsabilidad con pulcritud ética y etcétera. O sea que lo de agraciado me parece un asterisco que deberíamos superar en algún momento, de entrada, de lleno. Por ejemplo, 800 mil personas van a superar la pobreza. Es que a mí me encantaría, y ese es el problema que yo tengo con algunos amigos del antiguo PLD, saber a qué es que ellos llaman pobreza. La pobreza tiene diversas aristas. Hay pobreza material, pobreza institucional, pobreza cultural, pobreza... Por ejemplo, ponemos ese ejemplo, la gente de boca de cachón, de la barquita, del río, ¿esa gente no salió de la pobreza? No. Si tú lo mides por la forma en la que viven... No, exacto, porque vivía en un río, ahora tienen dos meses de hora y una televisión. No. Y cuatro paredes. Y cuatro paredes. Eso no es. ¿Es una forma de medir la pobreza? Y así lo hacen. Tú y yo estamos aparentemente en un tono de ironía, pero lo hacen así. Y te dicen, y se paran muy serio. Pero es que hay índices. ¿Cuáles son los índices para medir la pobreza? La superación de la pobreza. La cantidad de ingresos per cápita. Sí, del hogar. Exacto. Los bienes materiales a los cuales tú puedes acceder. O sea, que si usted ganaba 10 mil pesos y ahora está ganando 10 mil 500... 10 mil 500. Ya usted no es pobre. Dice, te mi esto, que no es pobre. 8 mil 500. No sé cómo será el quintil ahora. Digo, el parámetro. Claro, pero en realidad para mí la pobreza tiene más que ver con causas mucho más profundas. Yo entiendo que la pobreza, los índices de crecimiento de un país son más que cifras. Mira, y algo que quiero subrayar con el tema de los pobres. Ser pobre es vivir en unas condiciones de precariedad y de dificultad y sobre todo algo importante en relación a otros que viven en la misma sociedad en la que tú existes. O sea, en mucho más llano. O sea, sacamos 800 mil pobres de la pobreza, pero ¿cuántos cientos hicimos multiricos? Entonces, el primer problema que tenemos que analizar con el contexto de la pobreza es cómo se distribuye las tasas de ingresos anuales aquí. O sea, ¿cuánto produce el país en riqueza y cómo es distribuida esa riqueza? Y sobre todas las cosas, ¿cuál es la garantía que tendrían estos famosos 800 mil pobres de que una crisis bancaria como la del 2003 o un problema de una crisis sistémica mundial como la del 2008 no los va a poder, no los va a volver a retrotar a la pobreza como está pasando en Venezuela? Perdona, Carlos. Si no, por favor. Decirle a nuestro técnico a ver si puede buscar por ahí en algún sitio donde... Ya están, ya están en Palacio. Déjanos conectados ahí con el coso de la juramentación para ver si... Sí. Sí, mira, está Miguel Vargas ahí como muy en el medio. Bueno, pero él tiene derecho a estar. Él es uno de los representantes de los partidos minoritarios. ¿Minoritarios? Sí, pero es la juramentación. Sí, porque es parte de los partidos minoritarios. Bueno, vamos a mantener... ¿Por qué tú no quieres que esté ahí? No, no, yo no es que no quiera que esté. Digo el señor Ingeniero Vargas. Bueno, estamos... A la espera, bueno, todos, no sé, el país completo está... Yo creo que esto es más interesante que el discurso. Lo ponemos, lo ponemos. Mira, yo creo que sí, vamos a escuchar... No, 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 estamos a la espera de que el presidente designe sus nuevas autoridades. Temito Clemontás, Francisco Javier, ahí vemos también a... Pero a lo mejor lo están narrando y van narrando quién es cada cosa. Vamos a escuchar, vamos a conectarnos directamente con el audio que está transmitiendo el telesistema. Juramentación del nuevo gabinete del presidente Medina para este cuatrino. Y señora Santana, mira, de la sociedad civil. Queda designado Ministro de Interior y Policía. Artículo 6. El licenciado Donald Guerrero queda designado Ministro de Hacienda. Artículo 7. El ingeniero Juan Tomístocles Montaz queda designado Ministro de Industria y Comercio. Artículo 8. Artículo 8. El licenciado Isidoro Santana queda designado Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Artículo 9. Artículo 9. El arquitecto Andrés Navarro queda designado Ministro de Educación. Artículo 10. La licenciada Alejandrina Germán queda designada Ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Artículo 11. El licenciado Gonzalo Castillo queda designado Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Artículo 12. El licenciado Francisco Javier García queda designado Ministro de Turismo. Artículo 13. El licenciado José Ramón Fadul queda designado Ministro de Trabajo. Artículo 14. El doctor Antonio Isa Conde queda designado Ministro de Energías y Minas. Artículo 15. La doctora Altagracia Guzmán Marcelino queda designada Ministra de Salud Pública y Asistencia Social. Artículo 16. La licenciada Janet Camilo Hernández queda designada Ministra de la Mujer. Artículo 17. El ingeniero Ángel Esteves queda designado Ministro de Agricultura. Artículo 18. Artículo 18. El licenciado Pedro Vergés queda designado Ministro de Cultura. El mismo se encuentra en este instante en Washington. Ya se coordinará con él para la toma de juramento. Artículo 19. El licenciado Francisco Domínguez Brito queda designado Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Artículo 20. El licenciado Ramón Ventura Camejo queda designado Ministro de Administración Pública. Artículo 21. La licenciada Robianni Nadesha Balcácer Vázquez queda designada Ministra de la Juventud. Artículo 22. El licenciado Danilo Díaz queda designado Ministro de Deportes. Artículo 23. El licenciado José Ramón Peralta queda designado Ministro Administrativo de la Presidencia. Artículo 24. El licenciado Jean Alain Rodríguez queda designado Procurador General de la República. Artículo 25. El doctor Flavio Darío Espinal queda designado Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo. Dado en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 16 días del mes de agosto del año 2016, años 173 de la Independencia, 153 de la Restauración de la República. Danilo Medina, Presidente Constitucional. Damos lectura al decreto número 203, guión 16. El ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la República, dictó el siguiente decreto. Artículo 1. El licenciado Rubén Jiménez Bichara queda designado Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE. Artículo 2. El licenciado Simón Lizardo Mezquita queda designado Administrador General del Banco de Reservas. Artículo 3. El licenciado Enrique Ramírez Paniagua queda designado Director General de Aduanas. Artículo 4. El licenciado José del Castillo Sabiñón queda designado Presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, INDOTEL. Artículo 5. El licenciado Luis Henry Molina queda designado Director General del Centro de Exportaciones e Importaciones de la República Dominicana. Artículo 6. El licenciado Roberto Rodríguez Marchena queda designado Director de la Dirección General de Comunicaciones, DICOM. Artículo 7. El vicealmirante retirado Sigfrido Pared Pérez queda designado Director de la Dirección Nacional de Investigaciones, DNI. El decreto 203-16, contentivo del artículo 8. El Teniente General Máximo William Muñoz Delgado, Ejército República Dominicana, queda confirmado en el rango, puesto en situación de retiro y designado Director General de Migración. Artículo 9. El doctor José Joaquín Vido Medina queda designado Asistente Especial de la Presidencia de la República. Dado en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 16 días del mes de agosto del año 2016, años 173 de la Independencia y 153 de la Restauración de la República. Danilo Medina, Presidente Constitucional. A continuación, señoras y señores, damos lectura al decreto número 202-16. En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la República, de la Constitución de la República, dicto el siguiente decreto. Artículo 1º El Mayor General José Eugenio Matos de la Cruz, Ejército República Dominicana, queda designado Viceministro de Defensa para Asuntos Militares. Artículo 2 El Contralmirante Félix Albulquerque Comprés, Ejército República Dominicana, queda ascendido al rango de Vicealmirante y designado Viceministro de Defensa para Asuntos Navales. Artículo 3 Artículo 3 El Mayor General Piloto, Elvis Marcelino Félix Pérez, Fuerza Aérea República Dominicana, queda designado Viceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales. Artículo 4 El Mayor General Paracaidista, Julio César Sufrón Velásquez, Fuerza Aérea República Dominicana, queda confirmado en el rango y designado Inspector General de las Fuerzas Armadas. Artículo 5 El General de Brigada, Braulio Alberto Alcántara López, Ejército República Dominicana, queda ascendido al rango de Mayor General y designado Comandante General del Ejército de la República Dominicana. Artículo 6 El General de Brigada, Pedro Pablo Hurtado Cabreja, Ejército República Dominicana, queda designado Subcomandante General del Ejército de la República Dominicana. Artículo 7 El General de Brigada, Ramón E. Jiménez Peña, Ejército República Dominicana, queda designado Inspector General del Ejército de la República Dominicana. Artículo 8 El Contralmirante, Miguel Enrique Peña Acosta, Armada República Dominicana, queda ascendido al rango de Vice Almirante y designado Comandante General de la Armada de República Dominicana. Artículo 9 Artículo 9 El Contralmirante, Félix Ernesto Cedeño Guerrero, Armada República Dominicana, queda designado Subcomandante General de la Armada de República Dominicana. Artículo 10 Artículo 10 El Contralmirante, Rafael Raimundo Guillén Zarante, Armada República Dominicana, queda designado Inspector General de la Armada de la República Dominicana. Artículo 11 Artículo 11 El General de Brigada Piloto, Luis Napoleón Payán Díaz, Fuerza Aérea República Dominicana, queda ascendido al rango de Mayor General Piloto y designado Comandante General de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Artículo 12 Artículo 12 El General de Brigada Piloto, Richard Vázquez Jiménez, Fuerza Aérea República Dominicana, queda designado Subcomandante General de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Artículo 13 Artículo 13 El General de Brigada Paracaidista, Nelson Miguel Moquete Checo, Fuerza Aérea República Dominicana, queda confirmado como Inspector General de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Artículo 14 El Vicealmirante, Edmundo Néstor Martín Félix Pimentel, Armada República Dominicana, queda designado Presidente de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Artículo 15 Artículo 15 El General de Brigada Buanerges Reyes Batista, Ejército República Dominicana, queda designado Comandante del Primer Regimiento Dominicano. Artículo 16 Artículo 16 El Ministerio de Defensa para los fines correspondientes, dado en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República. Artículo 16 El mes de agosto del año 2016, años 173 de la Independencia y 153 de la Restauración de la República. Artículo 16 Danilo Medina, Presidente Constitucional. Artículo 16 Vamos de inmediato a tomar juramento Artículo 16 Señor Presidente de la República, a los señores ministros... Artículo 16 El estamento militar designado por decreto presidencial tomará juramento ante el señor Presidente. Artículo 16 Por favor, por favor, levanten su mano derecha. Artículo 16 Ustedes ante Dios, por su honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República y los reglamentos atinentes a las funciones que hoy en día se ponen en sus manos. Artículo 16 Si así lo hacen, que Dios y el pueblo os premien. Si no lo hacen, que la patria os demande. Muchas felicidades y éxitos. Los ministros juramentados por el señor Presidente de la República, y ustedes pueden verlo en esta transmisión para todo el país en vivo. Artículo 16 Esto no tiene nombre Artículo 16 Pues a la una y cuarenta y dos minutos ya hemos escuchado los secretos mejor guardados de... Artículo 16 Y por decir algunos, pues Don Temo se va para Industria y Comercio, Andrés Navarro se va para Educación, Doña Alejandrina se va para el Ministerio de Educación Superior, pues Gonzalo Castillo se queda en Obras Públicas, Francisco Javier repite en Turismo, el señor Fadul en Trabajo, Isaconde se queda en Energía y Minas con mucho más poder ahora, después de lo que anunció el presidente que va a reestructurar todo ese ministerio. Doña Altagracia se queda en salud. En salud, Janet Camilo, que es una ficha del PRD... Del PRD Usted perdido Del PRD Usted me pierde Ella fue candidata a diputado en la situación 1, te digo, porque yo trabajé en el distrito y vi sus vallas Una mujer de armas tomar, ¿eh? Me parece... Que puede hacer un trabajo interesante Yo creo que sí Yo creo que sí El señor Pedro Vergés, que está actualmente de embajador y que además presenciamos un momento muy delicado donde él tuvo que defender a la República Dominicana hace poco ¿Él está embajador en España o en dónde? En Washington En Washington No, pero no, porque José Tomás Pérez es embajador, él está en España No, 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 Pedro Vergés Señores, o sea, José Tomás Pérez es embajador en Washington, eso yo lo sé Pero, eh... Aníbal Descastro en España, ¿y dónde está Pedro Vergés? Bueno, ¿dónde está? Bueno, ahora está en Cultura Exacto Exacto, bueno, Pedro Vergés es autor de una novela que a mí me encanta, Solo ceniza sallarás, bolero, sobre Abril Y es un intelectual, y es de la vieja guardia del PLD Martínez Brito se va a Mediambiente Martínez Brito Sí Danilo Díaz Martínez Brito, Taco Roberto Perdón, perdón Martínez Brito no va para parte en estos cuatro años Lo lamento por él, pero para parte va Ni Gregor y tampoco ni Javier Ninguno Para más aire que el aire de afuera de la calle Él decía que... No, en serio ya, este... Bueno, pues esperamos unas políticas culturales mucho más apropiadas al contexto de lo que implica, bueno, pues La producción artística, sobre todo el libro Son dos perfiles muy distintos Yo creo que José Antonio le imprimió al Ministerio de Cultura algo que a lo mejor le faltaba, que era popularizar más la cultura y fijarse más en la... Tuvo unos objetivos distintos, me da la impresión de que el perfil... A mí me encantaría que le dieran un margen para él presentar cuál sería el programa de gestión de los cuatro años Y bueno, pues darle mucho seguimiento porque aunque muchos la disminuyen, para mí la cartera... Es que yo creo que el programa de gestión debe de estar trazado en un programa de gobierno que es el programa... Con sus particularidades, porque para mí la cartera de cultura de cualquier país es importantísimo de la mano del tema de educación Sobre todo en el caso de cultura para los artistas, para los artistas del teatro, de la poesía, del cine... ¿Sabes qué yo haría de entrada? Que yo le recomendaría a don Pedro de entrada Que cultura, como en otros muchos países, deje de estar vinculada a asuntos educativos Y le pase todas las instituciones que tienen que ver con educación Se las pasen a educación Véase Bellas Artes, véase... Y lo que tiene que hacer cultura es trazar políticas culturales Políticas culturales que incluso beneficien a esos sistemas educativos Es que deben trabajar en conjunto Pero no, es lo que dice Pinky, que es correcto, no administrándolas No administrándolas Hay un tema... ¿Qué va a hacer cultura administrando, por ejemplo, lo que propone David Collado? Que es entregarle a cultura el... No, pero hablemos de cosas serias El anfiteatro de Nourine Sanjay A mí me parece una barbaridad ¿Qué va a hacer cultura con eso? Lo primero que eso no es un anfiteatro ¿Eh? Lo primero que eso no es un anfiteatro En el contexto de... Bueno, tú entiendes a qué me refiero El tinglado La cosa esa que hicieron ahí, el hueco que le pusieron sillas Si le llaman anfiteatro Porque habría que ver si desde el punto de vista de audio Tú, Pinky, conoces más que yo esto O sea, todo lo que implica la calidad de audio La propuesta estética, escénica De eso se le puede llamar anfiteatro Pero volviendo hacia atrás a cultura Está el tema de patrimonio cultural Y de la preservación de bienes culturales De la memoria histórica, de los museos Hay mucho trabajo que hace Es recuperar la feria del libro Dotar la feria del libro otra vez Del sentido que ha perdido No por José Antonio Rodríguez Sino que lo perdió Desde hace años Que conste que todas las ferias del libro En todo el mundo Están de capa caída Te voy a poner un ejemplo Te voy a poner un ejemplo Yo llegué a ir a la de Madrid En Buenos Aires Pero sí La de Buenos Aires Bueno, yo fui hace dos años Tres En la del año pasado En Buenos Aires Que estuvo dedicada a Creo que fue a Galicia O a España Y fueron muchísimas editoras de España Y no sé qué, no sé cuánto Se vendieron siete mil libros Sí, porque el libro De hecho, yo le comentaba Hace dos días En toda la feria En mi Kindle Yo tengo ya Una cantidad de libros Proporcional A dos libreros A tres libreros míos Es una crisis del libro Y es una crisis de los contenidos No tanto como de las ferias Claro Y lo podemos discutir en otro programa El libro está Lamentablemente El libro como medio No la literatura No la poesía No la narración La gente está leyendo Pero está leyendo En otros dispositivos Y es normal Y eso hará que nos tengamos Que replantear este tipo De ferias Y a mí me dio mucho trabajo Hacer el tránsito Cada vez leo Menos libros físicos Me dio Y todavía me da nostalgia Con los que tengo Pero definitivamente La tecnología va superando Y no quiero entrar de nuevo En temas de lleno del libro Va superando Sencillamente Al libro físico El exprocurador se va ¿Para dónde? Va Medio ambiente Yo quisiera señores De verdad Que nos tomemos en serio Estas dos perspectivas El tema de medio ambiente Bueno No sé qué hace Una persona De la formación Y de las características De Domínguez Brito Le pondrá La pulcritud Y la seriedad Que él siempre ha tenido Pero desde la perspectiva De políticas medioambientales Desde la perspectiva De una visión integral De lo que debe hacerse Con el ecosistema Con los hábitos Con las áreas protegidas Con los mamilandas A mí no me parece Que sea la decisión Más óptima Bueno Yo creo que el perfil Es más adecuado Que el que estaba Ah no Ah bueno no Pero si tú me dices Que Pedro pica piedra O el perfil De una persona Que está acostumbrada A hacer valer la ley Si solamente con eso Solamente con eso Si tenemos Pero entonces tendría Estaríamos Si es correcto Lo que dices Y estaríamos hablando De una connotación Y un perfil jurídico Exacto O sea un ministerio Con un papel De regulación jurídica ¿Por qué se quiere enviar De que eso es lo que se necesita Quizá en este momento Sea lo que se necesita Porque todo es dentro De las coyunturas Negociaciones de minas De no sé qué Sí de las licencias Porque la gente cree Que es de Madrid Pero hay muchas licencias Explotación de los ríos Claro Está todo eso Domínguez Brito No va a vender licencias No creo que vayas No lo creo No las va a vender No la creo Independientemente De las diferencias Que podamos tener En términos de oposición No creo que vayas Y país y gobierno No las va a vender No lo creo Lo que habría que ver Es Y también es lo mismo Si se rodea de técnicos O deja los que están Que sean buenos Y lo que sea Se rodea de especialistas Dicen que los técnicos De este país Que trabajan en medio ambiente Son de los mejores Yo Como no es mi área Pero Pero Hay una palabra Que me gustaría usar Y es Que sean competentes De nuevo En términos de Preservación de los bosques De programas de reforestación Danilo Medina Pensionaba el tema del agua Para mí Si algún eje Tiene que tener Ese ministerio del medio ambiente Es el eje agua Y en todo su contexto Si el problema Es someterla En una procuraduría Medioambiental Que de hecho estaba Creo que está en Gasco Ahí en La Paster Si el hecho Es de trazar Políticas públicas De medio ambiente A partir de lo jurídico Bueno pues Perseguir a las famosas Granceras Evitar que Los recursos naturales Caigan en manos De explotadores Por explotación Es regular Las actividades De la barric Evitar que la Falcon Bridge Destruya los mamíes O sea Habría mucho que hacer Hay que ver Si Domínguez Brito Se siente cómodo Ya eso no nos corresponde A nosotros Si se siente cómodo Con esa posición Lo que a mí Me sorprende Me asombra Es el cambio En el caso De él O sea Quien queda En el puesto De él O sea En la procuraduría O sea Yagalá A quien conozco Desde la adolescencia Y no tengo nada En particular Que decir En términos personales Pero no me parece Que responda Ojalá ¿Tú crees que Yagalá Tiene algún tipo De Por ejemplo Para entrar En materia política Tiene algún tipo De aspiración política Como la podría tener Sin duda No No proporcional A la que tiene Domínguez Brito Pues ya Ah bueno Si tú lo ves No porque yo Quería Entrar Me entraste Al tema político Y quería entrar A lo técnico Pero Si Domínguez Brito Tiene Lo que nosotros Hemos especulado En otros En otros planos Aspiraciones presidenciales Este es el momento De no aceptarle El Ministerio de Medio Ambiente Al presidente Eso hizo Danilo Medina Lo hizo con Leonel Fernández Me voy de aquí Porque yo Quiero ser Candidato presidencial Y asumo Las consecuencias Económicas Y políticas De mi partida Esa es una Alternativa Que él pueda hacer Mira yo Agradezco El decreto Pero Es una posición Que disminuye Mi potencial De desarrollo Político Y no lo acepto Pero Lo que más Me ocupa Ahora Es que Es que A Yan Alán Le van a caer Los tucanos En la mano Y digo los tucanos No solo los tucanos Los tucanos Porque son Un expediente internacional Le van a caer Más cosas En la mano El que crea Que los casos tucanos Se caen Con la designación De otro nuevo procurador Para mí Va a depender mucho Porque los tucanos No son una decisión Del procurador Son una decisión Que tiene que ver De nuevo Pero mira Mira que Mira que rompecabezas Tan interesante Los tucanos Son Un expediente internacional Que tiene que ver Con cancillería Y el que va Para cancillería Es Miguel Vargas Tiene que ver Con la procuraduría Es Yan Alá El que va Para Que viene De exportación Que va Para la procuraduría Entonces ¿Qué tú crees Que puede suceder? O sea Siendo honestos O sea Danilo Medina Acaba de mandarnos El mensaje claro De que no importa Lo que los brasileños Y los norteamericanos Quieran Va a pasar Muy pocas cosas Con ese expediente A menos A menos Que el gobierno De Hillary Clinton Dije el gobierno De Hillary Clinton Vieron Vieron Y es que las encuestas Dicen eso Y Donald Trump Y Donald Trump Va camino Como una montaña rusa A gran velocidad A autodestruirse A menos que el gobierno De Hillary Clinton Porque no sabemos Que gobierno tiene Brasil Pues le da instrucciones No digo Que no sabemos todavía Es cierto Está igual que Haití Y España Igual Igual Pero a menos Que el gobierno De Bueno Te decía Que a menos Que el gobierno De la presidenta Clinton Le dé las instrucciones Al ingeniero También lo dije Con justa conciencia Las instrucciones De que ese expediente No puede Detenerse Lo que pasa Que el expediente Tiene muchas implicaciones Dentro del PLD Digo el de los tucanos Pero Yagalá No es la persona Que va a poder enfrentar Todos los intereses Que se mueven Alrededor de ese expediente Por tanto Yo creo que le han quedado Un problema A una persona Muy joven Que bueno Que tendría Yo creo que se merece Una oportunidad No, no Sí Y a mí me parece Que aquí lo que estamos Especulando De entrada Pero ese nombramiento Me llama muchísimo La atención Muchísimo Tenemos otro Danilo Díaz En deportes Danilo Díaz Es un deportista Creo que del Club San Carlos Tiene vínculos Danilo Díaz Es un hombre fuerte Dentro del PLD No, no, no Pero fuera de eso Si mal no recuerdo Algún oyente Me podrá corregir Él tiene vínculos Con el deporte Y de nuevo Directamente con el Baloncesto Con el Club San Carlos Y con el Baloncesto Eso no garantiza nada Pero Mis amigos deportistas ¿Pudiera ser mejor Que lo que había? Ahí voy Siempre han Los he notado Con sumo cuestionamiento Con sumo cuestionamiento A Jaime David Que siempre Yo me quedé esperando Que fuera lo que nunca fue Desde el 99 Lamentablemente Para mí ese caso Eso es muy triste Porque políticamente Tenía mucha esperanza En que fuera Después de ser vicepresidente Lo que no pudo ser Pero bueno Quizás Danilo Díaz Pues le impregne Otros aires En materia de política deportiva Este país necesita Fuera del ciclo olímpico O sea Fuera del tema De lo que Cuando digo ciclo olímpico Para el que no conoce El tema deportivo Es lo que cada cuatro años Pasa Entre las olimpiadas Los panamericanos Los centroamericanos Fuera O sea Yo creo que necesitamos En materia deportiva Un ministerio Que se ocupe De desarrollar La educación física En las escuelas Primero que nada Que es muy importante Los atletas Los atletas De alto rendimiento Sean o no sean atletas Finalmente Ahí voy Y el tema De las políticas De los programas De alto rendimiento Es tratar De Si no vamos a hacer Cuba Ojalá Pero si no vamos a hacer Cuba Al menos Ser una potencia En el Caribe En las diferentes Áreas deportivas Como sobre todo De las que son más competitivas En términos olímpicos Como el atletismo O sea Que no solo sea Luguelín O Félix Sánchez Sino Que exista un programa Que desarrolle atletas En todas las facetas posibles Félix Sánchez No es un atleta De nuestro sistema No Es que bueno que lo tocas Luguelín No lo es Es una cosa excepcional Si Un accidente Pero tampoco es de nuestro sistema Luguelín está O sea Tú dices que no sale Por empresarios privados Ahí voy Que no sale No por el Estado No sale de la Federación De Atletismo Ni es sostenido Por la Federación De Atletismo Lo que tendría que tener Un gobierno Que se preocupe Por las prácticas deportivas Es Antes que nada La institucionalización De la inversión deportiva A través de las federaciones O sea Robustecer las federaciones Que las federaciones Tengan planes de trabajo O sea La Federación De Atletismo De Judo De Béisbol Etcétera Y nosotros podamos Si nos interesa Ojo Que no es obligatorio Que un presidente Esté inclinado Hacia los temas deportivos No pero Hay gente que cree Que Bueno Normalizarlo Pero lo que hemos pedido Ha sido un abandono De indolencia Estos años Pero suponemos Vamos a suponer Que un presidente No tenga esa prioridad Diga no Este país Necesita alimentación Salud Educación Y el deporte No es una prioridad Aún así Como dices Pues un mínimo De institucionalidad Y que las federaciones Puedan operar Más allá De la inversión De la ayuda privada Y podamos tener Atletas Compitiendo en el ciclo olímpico No solo 20 y 25 Más todavía Sin embargo Yo pienso Tienes razón El deporte No debe ser La prioridad Bueno De un presidente Debe ser algo Que se maneje Con institucionalidad Independientemente De quien esté o no Pero es importante Que el presidente Medina Entienda Que Para mí No lo ha entendido A mayor inversión En deporte Hay menos delincuentes En los barrios Es proporcional Es así Mientras más canchas Menos atracadores Mientras más deportivos Menos delincuentes En lugar de competir Por el punto de droga Compites Por el baloncesto Exactamente Le das Primero Le das al país Héroes anónimos Héroes nacionales Símbolo Que es lo que sucede Cada vez que alguien Gana un bronce Una plata Lo que sea El país se volca Encima de esa persona Porque es que Los seres humanos Necesitamos Esos íconos Claro Y que mejor es Que salgan de esos barrios En cancha Que usted construyó Con ministerios Que usted aúpa Y el tema Se me olvidaba Y quisiera volver Otra vez hacia eso Y mirarlo Con el asunto De los artistas Y por ejemplo Las orquestas sinfónicas Que también En tema cultural O sea Que Pedro Bergués Ojalá Pues ese tema Ese programa Bueno Como está en Venezuela Con Dudamel Pues el desarrollo De las orquestas Sinfónicas infantiles De la música infantil Pero Fíjate que estamos En la periferia De los temas centrales O sea No hemos hablado De los ministros De salud Educación Y todo eso Pero en materia deportiva En materia de recreación Sobre todo Por ejemplo Yo espero Si es verdad Que hay esa alianza Corporativa Entre Collado Y el gobierno Pues que esta sea Una ciudad De más parques infantiles De más actividades O sea De que las familias Puedan tener una ciudad A pesar de lo hostil Que es En términos de infraestructura Esta Bueno pues Con disposiciones Para la recreación Para la diversión Que a pesar De todas las críticas Que le podamos tener A Roberto Salcedo De alguna forma Pues con los parques Canquiñas Esto trató De que eso Fuera una alternativa Independientemente De nuevo De todas las críticas Que se le puedan hacer A Salcedo No sé si tenemos Otros decretos Sí, sí, sí Repaso por arriba Pero vamos a hacer Una pausa Y cuando regresemos Seguimos repasando Los recién Declarados decretos Enseguida volvemos Con Esto no tiene nombre Y prometemos Que hoy martes Dieciséis de agosto Las frutas Y los vegetales Tomaremos El poder Hoy martes De mercado En Jumbo Las frutas Y los vegetales Toman el poder Con un cincuenta por ciento De descuento En frutas Y vegetales Criollos Y un treinta y seis por ciento De descuento En frutas Y vegetales importados Jumbo Lo máximo Soy Marcos Rodríguez Naturalista E investigador Y he descubierto Que así como somos Uno de los países Con la mayor diversidad De anfibios En el mundo El Grupo Viamar Es la empresa Que cuenta con La mayor variedad De marcas De vehículos Para ti Entra a www.grupoviamar.com Y disfruta Toda mi historia Por su gran variedad De marcas Y servicios Ven al Grupo Viamar Donde se manejan Grandes ideas ¡Mamá! ¿Qué hay de comida? Antes Este grito Significaba Pasar un buen rato En la cocina Preparando algo Pero ahora Con mi salami Super especial Guisado en lata Indubeca Puedo preparar Deliciosas comidas En menos de lo que digo Salami super especial Guisado en lata Indubeca Solo abro Caliento Y sirvo ¡Mmm! ¡Qué bueno te quedó, mami! Salami super especial Guisado en lata Indubeca El salami Que tanto te gusta Listo para disfrutar Esto no tiene nombre Ahora el coro se arma con data y llamada Habla a mitad de precio por una semana con toda tu gente en Orange Cada vez que compres un paquetico de internet de 7 días desde 100 pesos Tu vida cambia con Orange Hacer de tu día algo extraordinario Está en la punta de tus dedos con la Nissan X-Trail Presiona Start y arranca tu destino en el crossover mejor equipado de su categoría Disfruta de la tranquilidad que ofrecen sus avanzados sistemas de seguridad Cuatro cámaras de visión periférica Y capacidad para siete pasajeros en asientos con tecnología cero gravedad Siente la libertad que brinda su techo panorámico y su compuerta trasera con apertura no-touch Nissan X-Trail Haz lo cotidiano extraordinario Desde $32,900 dólares Pide tu test drive Disponible en Santo Domingo Motors y dealers autorizados Nissan Innovation Dark Sights Y prometemos que hoy martes 16 de agosto Las frutas y los vegetales tomaremos el poder Hoy martes de mercado en Jumbo Las frutas y los vegetales toman el poder Con un 50% de descuento en frutas y vegetales criollos Y un 36% de descuento en frutas y vegetales importados Jumbo, lo máximo Esto no tiene nombre ¡Mamá! ¿Qué hay de comida? Antes, este grito significaba pasar un buen rato en la cocina preparando algo Pero ahora, con mi salami super especial guisado en lata indubeca Puedo preparar deliciosas comidas En menos de lo que digo salami super especial guisado en lata indubeca Solo abro, caliento y sirvo ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Constitución así lo dice. La Constitución hasta la que tenemos hoy. Ya son generales sin tropas. ¿Qué es lo único que deciden? Si Danilo va o no va en el 20. Pina Toribio no tiene tropas. Alejandrina Germán no tiene tropas. Gonzalo Castillo no tiene tropas. Es un empresario. Una cosa es tener tropas y otra tener mercenarios. Justo una semana antes de que Danilo asuma el poder y dé un discurso de toma de posesión donde uno de los principales reclamos, los puntos débiles de su gobierno es precisamente la persecución de la corrupción. ¡Ay, qué coincidencia! Una semana antes se destapa este escándalo donde dos de los implicados son exfuncionarios militares del gobierno del expresidente Fernández. Roberto, tengo una pregunta ya que estamos especulando. ¿Cuál es el ministerio que le van a dar a Miguel Vargas? ¡Ale! ¡Buenas tardes! ¿Entuesta? Esto no tiene nombre. Y prometemos que hoy martes dieciséis de agosto las frutas y los vegetales tomaremos el poder. Hoy martes de mercado en Jumbo las frutas y los vegetales toman el poder con un cincuenta por ciento de descuento en frutas y vegetales criollos y un treinta y seis por ciento de descuento en frutas y vegetales importados. Jumbo, lo máximo. Jumbo. Tira data con tu paquetico de siete días y habla a mitad de precio con tu prepago Orange. Llenos de orgullo y alegría. Nuestro trabajo es día a día. Lo que entregamos a la isla. Todos los días entregamos conciencia, deporte, cultura, futuro y lo mejor de nosotros al mundo. Tengo mi trabajo y de alegría. De alegría. Tengo que te doy mucho más. Mucho más. Tengo mi cariño y sincero por un mariscante de verdad. Nuestra más grande entrega ha sido al desarrollo del país. Cervecería Nacional Dominicana. Destapa con orgullo. Esto no tiene nombre. Ahora el coro se arma con data y llamada. Habla a mitad de precio por una semana con toda tu gente en Orange. Cada vez que compres un paquetico de internet de siete días desde cien pesos. Tu vida cambia con Orange. Felicidad, felicidad, felicidad. Hoy, hoy todos estamos de cumpleaños. Porque Cenasa celebra sus catorce años asegurando la salud de los dominicanos y dominicanas. Cenasa, catorce años creciendo en salud. Esto no tiene nombre. Cenasa, catorce años creciendo en salud. Cenasa, catorce años creciendo en salud. Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Dos y catorce minutos Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Pero me sorprende algo Del consultor jurídico Yo hacía a Flavio Darío Leonelista Tiene usted razón Y quitaron A Pina Que es una figura emblemática Del partido de la liberación dominicana Miembro del comité Miembro del comité político Y pone a Flavio Darío Vamos a hacer un recuento Bueno Flavio Darío Responde a otras lógicas Así Sí, sí Eso te iba a Interesante Hagamos este ejercicio Vamos a ver ¿Cuáles son? Yo voy diciendo Si ustedes dicen sí ¿Cómo no? Montalvo Está Rubén Darío No, Rubén Darío es militar Miguel Vargas No está No, así es Amalante Barret Sí está Sí está en el comité político Sí Donald Guerrero No, no Bueno, no es una posición Don Temo Sí Sí está Isodoro Santana No, es de la sociedad Sí, hace mucho que Fundador de Participación Ciudadana Pero hace tiempo que No sé si está todavía Andrés Navarro No, no, no No, no es del comité político Alejandrina Germán Sí Sí, lo es Gonzalo Castillo Lo es Francisco Javier Lo es Así es El señor Fadul Sí, también Sí, Antonio Isaac Conde No, no lo es De hecho no es del PLD Altagracia Guzmán No, creo que no Pero del comité central sí es Janet Camilo no Ángel Estevez Creo que no Pedro Berges tampoco Domínguez Brito No Ramón Ventura Camejo No, del central Yo creo que Ventura Camejo sí No lo recuerdo Pero como quieras En caso de Sería del comité central Bueno Robián tampoco Danilo Díaz No sé No No, creo que no No creo Creo que es del comité central también Sí José Ramón Peralta No, no es del comité político Jen Alain No Flavio Darío Espinal No, no, no Rubén Bichara Rubén Bichara ¿Cómo? Rubén Bichara No No Simón Lizardo No Enrique Ramírez No José del Castillo No Son del comité central Luis Henry Molina Tampoco Roberto Rodríguez Marchena Tampoco Silfrido Pared Tampoco Máximo William Tampoco Y José Joaquín Vido Tampoco El doctor Rafael Albuquerque no está El doctor Pina Toribio no está No sé qué ha pasado con el doctor Gutiérrez Félix Porque estaba en la superintendencia de seguros Dudo mucho Me sorprendería que lo quitaran de la superintendencia de seguros Es un cargo menor En términos políticos Pero Escuchar esa boca cuatro años fuera del gobierno Quizás el presidente Medina no se diera ese lujo Pero De los demás leonelistas Es Radamés Jiménez no está Que es del grupo del presidente Fernández Y así que recuerda el comité político O sea que mucha gente del comité político Se quedó fuera Lo que tendríamos que ver con Con los semanas Es si hay otros decretos Y otros movimientos Si Y me imagino que si Si en las direcciones generales Bueno acabo de saber algo de Gutiérrez Félix Mis amigos de El género urbano Acaban de subir Un post En donde él Llama a los artistas urbanos negros Con una gorra para atrás Bueno pero Lo que habría que Esperar de nuevo Es si ratifican O no Al doctor Gutiérrez Félix En sus posiciones De nuevo Él tiene Todos los años Que el PLD tiene en el gobierno ¿Por qué lo ponen el opinión de eso? No pero Para eso mismo Bueno es una visión Ideológicamente conservadora Claro Dentro del PLD Yo creo que hasta los urbanos No les debe de importar lo que él diga Lo que diga Porque son dos cosas Completamente distintas Hablando de la historia del merengue Porque aquí ahora ustedes Lo que están bailando ¿Cómo se llama? La música urbana La baza de negro Con una gorra para atrás Unos abiertas Mieros poliquen Bueno Mike B. es blanco Si el problema es que sean negros No Yo creo que Que el doctor Gutiérrez Félix Lo que no tiene es Ya en este instante Una conexión con Con lo contemporáneo Bueno Pero volviendo a A lo que decía La composición Del gobierno Versus La La disputa interna Del partido Entre los danilistas Y los neoleilistas Creo que No quedan Ustedes me corrigen Cargos relevantes En manos De leonelistas Porque si bien Flavio Darío Espinal Ha respondido Durante mucho tiempo A Leonel Fernández Yo creo que Es más un técnico Ese es otro ejercicio interesante ¿Cuál es de esta lista Que yo leí? Militarmente Quizás Roberto Cuando llegue Te puede precisar En términos militares Pero yo no Políticamente De nuevo cito El caso de Flavio Darío Que ha estado siempre Cercano a Leonel Fernández Pero más a la Ocamayma Y ese grupo Es correcto Que a otra cosa Y bueno Es un prestigioso Intelectual Abogado Que bueno Pues en cualquier gobierno Pues haría el servicio Que le corresponde Haría un buen trabajo O sea en términos De administración pública Pero el leonelismo Ha desaparecido del gobierno Porque Acuérdense que hay Tres patas El comité Los de ¿Cómo es que le llaman? La OTAN El comité político Que no tiene que ver Con uno o con otro Los cercanos Al presidente Medina Y los del presidente Fernández Los del presidente Fernández Han desaparecido Sin duda Este gobierno Esta etapa Porque habría que ver Si a los dos años Los cambia O al año Esta etapa inicial De este gobierno Es danilismo puro Sin duda Y aliados Bueno Esos pocos aliados Podríamos decir Que Danilo cumplió Con el Con las formas De haber dejado De no haber barrido En los primeros cuatro años No cumplió Cumplió por la cohabitación En ese momento Era necesaria Porque él venía De un proceso Donde fue auxiliado Impulsado Por las arcas públicas Y por el grupo Del presidente Fernández A pesar de que Él ha roto Todos los acuerdos Internos posibles Ha habido y por haber Y se ha impuesto Y está mejor Que complazca Quizá A candidatos De De un partido Como el PRD En vez de A candidatos O sea Gente de Interna De su partido Del PLD Lo que es el PRD O sea Lo que queda Del PRD Esa minúscula Facción negociante Que queda Es inofensivo En términos políticos Siempre está ocupando Un sitio Que lo podría ocupar Una persona del PLD Que lo podría ocupar Una persona Que pudiera representar Un peligro O sea Cuando él pone Allá en la Procuraduría No está poniendo Un competidor Del danilismo En la Procuraduría No va a poner A ningún leonelista No, ni a nadie Porque sabemos Hacia dónde están tirando No, pero ni a nadie Mi querido Pinky Ni a nadie Que pueda competir Por la candidatura De 2020 Pero en la cancillería Sí podrían poner Es que cada puesto Que se coloca ahí Lo que implica Es una disputa Por las posibilidades Del 2020 Porque lo que le toca Al presidente Medina Ahora es dar Continuación Mira Para entrar en el Discurso O sea El discurso Es una continuidad Parece A mí me hubiera encantado Verlo en PowerPoint Porque eran unos bullets Mira yo hice esto Era como una presentación Ejecutiva Que uno le hace A los dueños De una empresa Y les dice Mira Estos son los resultados Los resultados del proyecto Esto es lo que vamos a hacer Ahora Y mira los avances Que hemos hecho Ah bueno Magnífico Próximo tema ¿De qué tema Vamos a hablar? Porque ya Déjame el documento Ahí encima de la mesa El informe Porque lo que le hizo Eso no es un discurso político Eso es un informe De desempeño O sea No es una pieza No implica Trascendencia Histórica No hay Tú no vas a usar eso En 4, en 20, en 50 años Como un referente De construcción política Es sencillamente Un informe de desempeño Tú lo puedes considerar Como válido Miren Señores Pueblo dominicano Ustedes que son mis dueños Mis accionistas Miren como yo maneje El patrimonio de ustedes Que no está mal Esta es la forma En que lo maneje Estos son los resultados Y este es el futuro Al final le puso Creo que tú lo decías Pinch Un poco de ánimo O de como de Ustedes verán Que este país Va a ser distinto Que los hijos De los pobres Y los pobres Se van a acordar Del 2004 para acá Etcétera Pero en realidad En la práctica Me parece un discurso Sumamente aburrido Y de nuevo Reitero Unos bubles De powerpoint Donde dice Bueno de 400 432 De 200 Tantas becas Y para citar eso Que me llamó mucho La atención Lo de las becas Me preocupa muchísimo Que en la política De educación superior Que Alejandrina Germán Vaya a desarrollar Pues solamente Y me acuerdo De una De las becas De Utah Y no quisiera Que se repitieran Historias parecidas Solamente Se incentive O se le dé Continuar Al tema De becas De estudios Y no se desarrolla La parte De lo que le llaman Investigación Y desarrollo O sea No puede haber Una política De educación superior Que solamente Se limite A que mucha gente Estudie Con muchos títulos Internacionales Y en términos Y en términos De investigación Y desarrollo Pues nada Que no es otra cosa Que los laboratorios En las universidades Y no en las universidades Laboratorios De ingeniería Laboratorios De química Laboratorios De innovación En salud Laboratorios De innovación En ingeniería industrial Cosas así Y además De eso Pues el desarrollo De patentes Que tampoco Escuché nada Bueno Que vamos Que voy a escuchar Yo de patentes Yo soñando Pues de patentes De propiedad intelectual Que los países Que se desarrollan Y que van creciendo Esas patentes Pues les sirven De medios de riqueza También no vi No me fijé No sé si ustedes Escucharon Con el tema turístico Ya yo había oído En los discursos De rendición de cuentas Muchísimas cosas Sobre el turismo Que no han llegado A pesar de que Sigue siendo Un sector De mucho crecimiento Pero no vi No sentí No leí Una estrategia De desarrollo turístico Bueno innovador Que tú digas Bueno esto va a pasar Y tampoco mencionó Lo de Bahía de las Águilas Y lo de ¿Cómo se llaman Estas cosas? De este polo Haremos del sur Pedernales Haremos del sur Un polo De desarrollo A partir del turismo Nuevo Llegó la esperanza Al sur Algo así De esa retórica De algunos discursos Anteriores No sé qué va a pasar Con Puerto Plata No sé si habrá Algo también De los puertos O sea del desarrollo Portual No Solo escucharlo Me llamó la atención El tema del ministerio La unificación Del ministerio De transporte Como que eso era una solución De tipo institucional Unificar No Él dijo que Que nos preparáramos todos Que en estos cuatro años Va la revolución Del transporte Que va a bajar De entrada El gasto De cada familia Va a aparatar Los sindicatos No Dijo que iba a bajar El gasto De cada familia Por transporte De un 30 A un 15 En el transporte público Dijo Que iba a fomentar La entrada En el negocio Del transporte De empresas privadas Y además A reformular Las empresas existentes Las empresas privadas Son las que tienen El transporte público Sí, pero ahora se llaman sindicatos Me imagino que habló de eso Cuando dijo A reorganizarlas Y ponerlas como tiene que ser Y habló de los choferes Y dijo que los choferes Iba a luchar Para que los choferes Tengan su seguro Social de salud Que tenga lo que No le están dando Ahora ese tipo de empresas Pero ¿Cuáles choferes? Espera, espera Los choferes El modelo de transporte En Santo Domingo Intraurbano O sea Es manejado Por los sindicatos Fenatrano Y todos los sindicatos Que con Atra Los sindicatos que con los Pues le van a meter mano Si tú me lo planteas así Sería romper La dinámica sindical O sea El control de las rutas Las mafias que hay Con el intercambio Los pleitos por las rutas Romper con eso Y reprivatizar El mercado del transporte Intraurbano Eso fue lo que dijo Si lo dijo Vamos a pasarnos Cuatro años en la capital Con grandes problemas Con gran violencia A menos que la negociación Con los propietarios De esos sindicatos Que no iban a hacer De la mano De toda esa gente Pero que lo iban a hacer Que iban a hacer Una reforma En el transporte nacional Es que Bueno Yo cito por el caso Que nos ocupa Del distrito Y los grandes Porque la La sobrepoblación De automóviles Nos afecta mucho más Aquí en la capital Y yo no soy experto En arquitectura Ni en urbanismo Pero es obvio Y evidente Que en la capital Hay un caos Con el transporte Que obras públicas De hecho En los últimos meses Ha tratado de ir Mejorando Con obras de infraestructura Y a med Con cambios De dirección De calles Pero El problema profundo Del transporte Es el rediseño De El negocio O sea Quién gana dinero Con qué tipo de criterios Bajo cuáles Mecanismos Y bajo Y bajo cuáles regulaciones Y sobre todo Cuáles sanciones se dan A quienes no cumplan Con lo que supuestamente Es el nuevo ministerio No sé cómo fue que lo llamaron Ministerio de Transporte O sea Que ahí en transporte Uno esperaría Si es una Si el bullet De PowerPoint Funciona Bueno pues Que definitivamente La solución sea Absoluta Y radical Para que llegue La solución Tendría que ser radical También otro aspecto Que Creo que la ratificación De la ministra Es un mensaje A la CMD De que con ella Es que hay que negociar Con ella es que hay que negociar De que ese proceso Es ella que lo va a agotar Que ella conoce Porque enfrentó A Balaguer Del lado De cuando era La asociación médica AMD Es ella que lo va a enfrentar Y el gobierno Ha hecho una práctica Muy usual En términos De desmonte De los conflictos laborales Que es Negociar O sea Romper La homogeneidad En la negociación E irse a negociar De forma particular Con gremios Menores Que No sé si Forman parte De la CMD Pero Tal gremio De enfermeras Tal gremio De tal tipo De especialidad De manera Que le permita Debilitar La posición De negociación Colectiva Del colegio Médico Ese es un conflicto Que tiene que solucionarse En los próximos días Y darle Y yo espero Que por fin La ley De seguridad Social La 8701 Tiene Desde el 2001 Y no se aplica Todavía El tema De la atención Primaria Como debe ser O sea Que ojalá Este famoso Segundo gobierno Y último Supuestamente Pues aplique El tema De la atención Primaria Que mueve Tantos intereses Atención primaria No es otra cosa Que la medicina Preventiva Ojalá Se solucione In situ En el lugar Onde sucede Que no haya que llegar No haya que llegar A un especialista O hasta un hospital Sino que El famoso médico Por ejemplo El médico familiar Que es algo Pobuzado aquí Que sería una opción En materia de política De salud El médico familiar O sea El aproximarse Creo que en campaña Uno de los candidatos Habló de eso Del médico familiar Por barrio Por comunidad Y que el centro De atención primaria Pues también se convierta Junto con las farmacias Del pueblo En ese mecanismo De salud preventiva A la vez Yo creo que hay que Mejorar las condiciones De los médicos En términos de salarios La disputa por el horario Eso Importante Pero Hay un tema Que no tocó Danilo Medina Y que de refilón Con el asunto De las pensiones Lo tocó Y que en Chile En este momento El tema De la privatización De las pensiones Es sujeto De agrias disputas Y de una baja De popularidad De Michelle Bachelet El régimen De seguridad social De este país Tiene que ser Profundamente transformado En dos aristas En reducir La rentabilidad De la intermediación En salud Y el redefinir El tema De las pensiones Desde el punto de vista De la contribución Per cápita No es posible Que el sistema financiero Sea el que acumule Una gran cantidad De dinero De los ahorros De los ciudadanos Y que al final Las pensiones Sean písricas Para quienes Les toca La edad De retiro Y de envejecer Yo creo que Una de las cosas Que debería hacer Cualquier estado Mira que nos dije Gobierno Es lograr Tener un sistema De cobertura De los envejecientes Que le garanticen Un nivel de vida Inclusive superior Al que tenían Cuando tenían Edad productiva Entonces Yo no escuché Nada de eso Por ejemplo Del tema geriátrico O sea De los trabajos Que se Y tampoco El presidente habló De los envejecientes No De los temas De las estancias Infantiles Y eso Que se ha hecho Yo diría Que un trabajo Interesante Con el tema De la instalación De las Creo que es La primera dama Que tiene este tipo De programas El CAI El CAI Y yo espero Que bueno Con el caso De los envejecientes Centros geriátricos Centros de No sé si geriátrico Es el término Bueno Esos Donde los envejecientes Puedan pasar Sus últimos años Como en los países Desarrollados Existen Si de verdad Hay voluntad Del presidente Medina Pues lo ideal Sería Que trabajara Tanto en los ejes De la infancia Como de la De los envejecientes Tocando intereses Que son Muy difíciles De tocar Que tienen que ver Con la ley De seguridad social Eso En ese plano Ah y lo de la reforma De la policía Yo la verdad No sé Si Bueno ya la ley Orgánica De la policía Está Está promulgada Hace unos meses A mi me gustaría Hasta un cambio De uniforme Para mi Sería ideal ¿Tú crees Que si se le cambia La imagen Empezamos cambiándole Los significados Un cambio De uniforme Una policía Más próxima No negro Como en Estados Unidos Un uniforme Un uniforme Más próximo Al trópico Y que Sustituya A la policía Gris Del balaguerato Y del trubillato Bueno la policía Del trujillo Era blanca Pero la de balaguer Este tema Gris Y bueno Sustituimos las perreras Para los que vivimos En esa época Nos acordamos El señor Macorís De Boratós Y Tracode El sindicato De la CDE Usando las perreras Y tengo la imagen Muy clara De los miembros Del sindicato De la CDE Subidos A las camionetas Y a las perreras Pero En términos De 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 reforma policial Pues ya Convirtieron al jefe En director Me imagino que Dijeron que iban a reducir Los generales Pero más que eso En las calles También lo del uniforme Y el Y sobre todo Que tipo de Policía Es la que hay En 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 las calles O sea Cuál es el concepto De patrullaje Ah y habló del botón De pánico Pero eso es para Violencia doméstica Del 911 Pero el botón De pánico No es para Cuando una mujer Está siendo abusada Si eso fue una idea Que ha motivado muchísimo José Laluz Él dijo que iba a implementar Claro El botón de pánico Que es algo que funciona En muchísimos países Pero que es Que está en la casa Y le dan No sé Esa es la gente Que ha sido Que ha sido amenazada Que ha sido amenazada Y entonces se le coloca Un botón de pánico Para que Bueno en caso de que Se sienta amenazada Al final no deja de ser Un complemento Del 911 Pero más inmediato No tiene que acercar Un teléfono Sí que es una política integral Que no es solamente El botón de pánico Sino que abarca otras cosas La clave ahí sería La implementación Pero con la policía Para mí Si lo hace Sería primero Limpiar de corrupción La policía Y limpiar de corrupción La policía Implica Limpiar toda la escala O sea la corrupción En la policía Es una estructura Jerárquica Donde Donde El más pequeño Le da Al siguiente Dinero Y se acumula Dinero jerárquicamente Esa es una de las cosas Que habría que romper Lo otro que habría que romper Es la relación De la policía Con el narcotráfico Con el microtráfico O sea La permisividad De la policía Con el microtráfico Y lo tercero sería Traer marcianos ¿Traer? Marcianos ¿Para qué? Marcianos Pero si sobramos ¿Para qué vas a traer Más gente para ti? Digo porque Porque Cuando alguien me dice ¿Será que los marcianos Vengan para llevarnos a algunos? No pero Cuando me hablan de reformar O reformular Día bueno Pero será con marcianos Porque los policías Son seres humanos Y son dominicanos Y necesitan dinero Y sobre todo Cuando sus coroneles Y generales Se hacen tan ricos El cabo El capitán El sargento El teniente Que están en los barrios Enfrentando todo esto Pues es muy difícil Que tú los logres convencer A largo plazo O sea que dure Este esquema De honestidad Cuando sus jefes Pero eres muy poco optimista Tú eres muy poco optimista Optimista No, realista Ah, si el presidente Medina Quisiera resolver el problema De la policía Probablemente Tendría una conspiración Como le pasó Al presidente Correa El presidente Correa Le puede contar De policías Compirando Contra el presidente De la república Por sus intereses Porque tendría Que desmontar Una estructura Mafiosa De la policía Y atrancar A bastantes Que han acumulado Fortunas Ellos Sus hijos Y sus nietos Dentro de la policía Nacional O sea tú dices Que eso no hay manera De solucionar La hay Lo que pasa Que sería Con un tipo De presidencia Con la reforma Que está proponiendo No, porque no es él Es una reforma Inclusive que viene De instituciones De la sociedad civil También Es un pedido De hace mucho Que creen Hay gente aquí Que cree Que la solución De todos los problemas Nuestros Pasa por reformar El ordenamiento jurídico Y no es eso Tiene mucho que ver Con las prácticas De Estado Con la forma En que se gobierna Impunemente Y con lo que se permite Y no se permite Y a propósito Ese tema Fue prácticamente ignorado Por el presidente Medina En su discurso Corrupción Si le das search Cuando tengamos El discurso escrito Tú le das search Le das a buscar Perdón Discusame el anglicismo A buscar Corrupción Y yo no creo Y me dicen por favor En qué página aparece En el primer discurso Del primer periodo Ah que no gobernará Con gente honrada Creo que fue que dijo Ahora Bueno quizás Se deshizo De los no honrados O los no honrados Son los demás Digo los otros Pero no se habló De corrupción De perseguir la corrupción De castigar la corrupción No se habló De impunidad O sea Yo siento Como que el presidente Medina Vuelve a dejar de lado Ese tema De manera teórica Y de manera práctica Y no se dan cuenta Y me refiero En ese sentido A todos los políticos Que la gente Cada vez maneja Más información Y es un tema Que antes Esta era la excusa No que no se toma acción Contra la corrupción Porque ni siquiera Aparecen las encuestas Señores políticos Ya aparecen las encuestas Ya la gente Habla de eso Ya la gente Se da cuenta Ya la gente Lo sabe Que vamos a hacer Al respecto Y voy más lejos ¿Cómo me van a hablar A mí De pacto fiscal Si usted primero No me dice ¿Cómo van a dejar Desrubar? ¿Qué van a hacer Con el que robe? ¿Lo va a devolver? ¿Lo vamos a trancar? O sea Me parece Que es una pata Esencial e importante Y que todos Nos estamos haciendo Como que Los No, no Lamento Lamento Informarte Que no va a ser posible ¿Hasta cuándo? Te voy a explicar ¿Hasta cuándo Se va a contener Esa fuerza social Que clama justicia Para todos No Pero no Bueno Hasta la guillotina De Josefina Ah Y María Antonieta Y María Antonieta Perdón María Antonieta Y el rey Luis XIV ¿Y quién va a querer estar En la guillotina Para eso? No, nadie No, no Porque nadie lo ve llegar Pero le toca Porque todo ciclo histórico Termina Y este ciclo Y este ciclo del neopeledeísmo Como yo le llamo Va a terminar Ahora Él no puede Leónel Fernández Explicaba algo Una vez A los compañeros Y nadie lo escuchó Para entender Por qué perdimos En el 2000 Hay que entender Por qué Ganamos en el 96 Para entender Por qué Danilo Medina No puede perseguir La corrupción Hay que entender Por cómo fue Que ganó En el 2012 No puede Ejercer A profundidad Una estrategia De persecución Masiva Contra la corrupción Porque entraría En Su gobierno O sea La crisis de legitimidad Y credibilidad De su gobierno En meses No lo dejaría Terminar El gobierno Porque la cantidad De compromisos Que tiene Que tiene Con quienes Lo llevaron al poder Que no son De su tendencia Y ojo Con esto Este si es bueno Y la cantidad De compromisos Por lo que veo Que tiene Con los que si Lo llevaron Al poder Lo hace Imposible A menos Que suceda Una sola cosa Que no ha sucedido Nunca Que es Y es Una pregunta Que yo le hacía Ayer a un amigo ¿Dónde está El pueblo dominicano? Esto no tiene nombre Decíamos que hoy Es el día De la especulación Porque como mañana El presidente Tiene Es mucho decir O sea Di que suponemos Todos Y especulamos Que va a haber cambios Entonces hoy es el día De nosotros Suponer Y ponerle nombres A los que se van A los que se quedan Estos cuatro Tienen mercenarios Justo una semana Antes De que Danilo Asuma el poder Y dé un discurso De toma de posesión Donde uno de los principales Reclamos Los puntos débiles De su gobierno Es precisamente La persecución De la corrupción Hay que coincidencia Una semana antes Se destapa Este escándalo Donde dos de los implicados Son ex funcionarios Militares Del gobierno Del expresidente Fernández Roberto Tengo una pregunta Ya que estamos especulando ¿Cuál es el ministerio Que le van a dar Miguel Vargas? Ale Buenas tardes ¿Esto está? Esto no tiene nombre Enseguida volvemos Con Esto no tiene nombre Soy Marcos Rodríguez Naturalista E investigador Y he descubierto Que así como somos Uno de los países Con la mayor diversidad De anfibios En el mundo El Grupo Viamar Es la empresa Que cuenta con La mayor variedad De marcas De vehículos Para ti Entra a www.grupoviamar.com Y disfruta Toda mi historia Por su gran variedad De marcas Y servicios Ven al Grupo Viamar Donde se manejan Grandes ideas ¡Mamá! ¿Qué hay de comida? Antes Este grito Significaba Pasar un buen rato En la cocina Preparando algo Pero ahora Con mi salami Super especial Guisado en lata Indubeca Puedo preparar Deliciosas comidas En menos de lo que digo Salami super especial Guisado en lata Indubeca Solo abro Caliento Y sirvo ¡Qué bueno te quedó mami! Salami super especial Guisado en lata Indubeca El salami Que tanto te gusta Listo para disfrutar Esto no tiene nombre Hola Soy el pediatra Ángelo Pérez Sabías que el DHA Es un ácido graso esencial Que junto con una buena nutrición Apoya el desarrollo mental De tu hijo Por eso Yo recomiendo Al Acta Plus Que contiene los niveles Más altos de DHA Y neuronutrientes Apoyando así Apoyando así Un mejor aprendizaje Al Acta Plus Alimenta su increíble poder De aprender Y prometemos Que hoy martes 16 de agosto Las frutas Y los vegetales Tomaremos El poder Hoy martes Hoy martes de mercado En Jumbo Las frutas y los vegetales Toman el poder Con un 50% De descuento En frutas y vegetales Criollos Y un 36% De descuento En frutas y vegetales Importados Jumbo Lo máximo Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre ¿Dónde encontrar Lo que necesitas Para volver a clases Sin dar muchas vueltas? La Feria Escolar Del New Horizons Bookshop Tiene todo lo que necesitas Para la vuelta a clases En un solo lugar Uniformes Útiles Libros de texto Calzados Bordados Grandes marcas Y buenos precios Visítanos en la Pedro Bobea Esquina Eduardo Vicioso Entre Sara Sota Y Rómulo Betancur Pellavista Para más información Llámanos al 533-4915 O búscanos en Facebook E Instagram Como New Horizons Bookshop New Horizons Bookshop Todo lo que necesitas Para la vuelta a clases Ha llegado la época Más calurosa Y en Jog & Fruz Te traemos La solución Más refrescante El smoothie del verano Deliciosa combinación Natural De piña y menta capricho Y por supuesto 100% yogurt Ven a disfrutar De esta refrescante Combinación Solo en Jog & Fruz Sé bueno contigo Aprovecha las ofertas Más pesadas Del año En Inca The Cat Rental Store Gran liquidación De nuestra flota de renta Equipos Cat Generadores eléctricos Plataformas Torres de luces Y mucho más Todos en óptimas condiciones Entra a En Cadón En Cadón.com Para más información Esto no tiene nombre Este segmento es presentado Por Cervecería Nacional Dominicana Con lo mejor de lo nuestro Dame la buena Dame la buena Tras 24 años de espera El presidente Danilo Medina Dejó inaugurado ayer El proyecto habitacional Barrio Militar Batalla de la Estrelleta Ubicado en el municipio Matayaya De San Juan de la Maguana El acto fue encabezado Por el ministro de Obras Públicas Y Comunicaciones Gonzalo Castillo Reiterado Cuatro años más Quien estuvo acompañado Del mayor general Del ejército De la República Dominicana José Matos de la Cruz El proyecto había sido iniciado En el mil novecientos noventa y dos Y luego de veinticuatro años Fue concluido Por el ministerio de Obras Públicas Y el ejército dominicano Durante el acto de inauguración El mayor general Matos de la Cruz Agradeció al presidente Medina Su empeño Por poner A los dominicanos A vivir de manera digna Experiencia Que experimentarán Las ciento cincuenta personas Beneficiarias De este proyecto Las viviendas Tienen tres habitaciones Sala, comedor y cocina Adecuados para que Cada ocupante Pueda vivir En condiciones cómodas Obras públicas Amueblará Cada vivienda Castillo Al hablar durante la ceremonia Precisó que el presidente Medina Había dado instrucciones Para que en cada rincón Del país Las familias Vivan en condiciones humanas Sin importar Banderas políticas Este segmento Fue presentado Por cervecería nacional Dominicana Con lo mejor De lo nuestro Dame la buena Dame la buena Llenos de orgullo Y alegría Nuestro trabajo Es día a día Lo que entregamos A la isla Todos los días Entregamos conciencia Deporte Cultura Futuro Y lo mejor De nosotros Al mundo Nuestra más grande entrega Ha sido al desarrollo Del país Cervecería nacional Dominicana Destapa con orgullo Bien jóvenes Bienvenidos nuevamente Al nivel 3 De Inglés 101 La más que produce Sit down You're late As usual That's 10 points off For you So you might want to take that In consideration Pues bien alumnos Como se habrán dado cuenta A partir de este nivel Estaremos hablando inglés Todo el tiempo Ahora Como esto es una escuela De idiomas Y yo sé que en otras clases Van forzados Con otros idiomas Que tienen la misma importancia Traten de no confundir Sobre todo el inglés Que es una cosa tremenda Muy bien joven cabada So As I was saying Excuse me ¿En inglés? No eso es ruso Porque a usted no le entendí nada Yo ahí ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo estás? Tiene una mano caliente aquí ¿Eh? Cagdila A ver si no soy capaz de decirlo Cagdila Está bien eso Pero Pero Esto es clase de inglés Esto no es ruso ¿Está? Cagdila Jaracho Suficiente No me queda de otra Que ponerle a usted Cero en conducta Y esto no tiene nombre Sistemas de seguridad Cuatro cámaras de visión periférica Y capacidad para siete pasajeros En asientos con tecnología cero gravedad Siente la libertad que brinda su techo panorámico Y su compuerta trasera con apertura no touch Nissan X-Drive Haz lo cotidiano extraordinario Desde treinta y dos mil novecientos dólares Pide tu test drive Disponible en Santo Domingo Motors Y dealers autorizados Nissan Innovation Dark Science Hola Soy el pediatra Angelo Pérez Sabías que tu hijo puede aprender mejor Con una buena nutrición Por eso Yo recomiendo Alacta Plus Única Con treinta y cinco nutrientes importantes Y los niveles más altos de DHA Para apoyar su desarrollo mental Alacta Plus Alimenta su increíble poder de aprender Esto no tiene nombre Y prometemos Que hoy martes dieciséis de agosto Las frutas y los vegetales Tomaremos el poder Hoy martes de mercado en Jumbo Las frutas y los vegetales Toman el poder Con un cincuenta por ciento de descuento En frutas y vegetales criollos Y un treinta y seis por ciento de descuento En frutas y vegetales importados Jumbo Lo máximo Te has puesto a pensar Lo que hoy vas a alcanzar El sabor que te dará ¿Cómo lo disfrutarás? ¿A qué sabe tu día? Dímelo tú ¿A qué sabe tu día? Ponle actitud Hashtag Diversión, solución Mucha pasión Y a movie de acción Hashtag Playa con amigos Sancocho con la lluvia Objetivo cumplido Hashtag Bailar sin parar Serie favorita Y a triunfo celebrar Sal y disfruta A qué sabe tu día Con todo el sabor De cola real Saca lo mejor de ti Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Dos y cincuenta y tres minutos Nos informan de que Bueno, Miguel Vargas sufrió un desmayo Durante la celebración del Tdeu Si quiere tener más información Pues siga la página de Twitter De Instagram Y siga Telenoticias Porque están informando Precisamente en este momento Sobre eso Bueno Imagino que sea El calor Estaba convalesciente De la pierna Estaba convalesciente De una pierna Escribía nuestra amiga Diulca Pérez No sé si en tono de chanza Que hay muchos que no desayunan No hay la sorpresa La sorpresa de la posición O puede ser Imaginarse Todas las relaciones internacionales Que hará A partir de Yo creo que Miguel Vargas Tiene relaciones internacionales Suficientes Para su negocio De la internacional socialista Ah, de la internacional ¿Y qué? El que es ahora Es vicepresidente Si mal no recuerdo Es vicepresidente Pero Les deseamos los parabienes Que esté bien de salud Nadie tiene por qué Deseársele Correcto Mal, sino que se recupere Pronta recuperación Y que veamos pronto Pues el programa Igual que como hablamos De los otros programas De Estión Pues cuál es la visión De las relaciones En un mundo tan complicado Por ejemplo A mí me gustaría entrevistarlo Para que nos hables De la posición dominicana Frente al tema del ISIS Frente a las candidaturas De Trump Y no te rías Mira, Alba No te rías Frente a las candidaturas No te rías De mí, de mí, de mí Ya se está riendo de mí De Trump y de Clinton ¿Cuál sería la posición nuestra Frente a esos temas? La situación del impeachment De Dilma La crisis de los refugiados Internacionales En Europa El referéndum De Maduro ¿Tú crees que se hicieron Un examen? ¿Qué examen? ¿Tú me escuchaste? Esa es política internacional Es fijar La deuda de Puerto Rico O sea, las circunstancias De... ¿Pero por qué tú me miras Así, Pingu? No es una película Es un canciller Es un canciller ¿Tú sabes lo que... ¿Te acuerdas Los cancilleres europeos Importantes? O sea, es un canciller Tiene que hablar De la situación de Putin Con Ucrania Que hay una crisis Ahí Las elecciones en Haití Bueno, Haití Sí que es cercano El caricón ¿Pero quién hay aquí preparado? Así que tú Dime una persona Que sepa todo lo que tú acabas de decir Pero por qué yo... Pero es que eso está En los periódicos diarios Nada más hay que leer el país Todos los días La BBC No, no, yo sé Tú lo lees igual que yo Está bien, pero... O Roberto ¿Y el canciller entonces Tiene que saber manejar Todos esos conflictos? Sí, no No los conflictos Sino saber Expresarse sobre esas... O sea, tener una posición Por ejemplo Con el tema del... Hay un conflicto en el Mercosur Que no quieren dejar a Venezuela Yo me conformo con que sepa Tomar una posesión Frente a nuestros vecinos Por ejemplo Ya me parecería una... Ya es un día de ahí Hay trabajo suficiente No, pero con el tema este De Clinton Trump Debería tener claro O sea, cómo presentarse Con el tema de Trump No, de Clinton De los dos De las elecciones en noviembre Mira, después podemos... Si va de Chepa Saludar ahí cuando le toque ya Somos un paisito chiquito Pero ya para... Un segundo Para finalizar, señores De mi parte, digo Ustedes se imaginan Por ejemplo Explicarle a un amigo extranjero Y eso O sea, en serio Como... Ah, qué tal ¿Cómo te va en el país? Sí, todo bien Un presidente Medina Todo X Y el canciller ¿Quién es? No, no O sea, cómo... Era un ingeniero Vargas Que era de un partido Y lo pusieron... O sea, ¿cómo te explicas eso? O sea, ¿cómo lo explicas? Es que la carrera diplomática aquí Que hay buenos diplomáticos Yo conozco uno Yo conozco Yo conozco varios de carrera Así es La mayoría están sentados en su casa Pero es que no son públicos Pero que cómo lo explicas Felicidades No sé A Miguel Al ingeniero Vargas ¿Eh? De hace rato tú estabas por felicitarlo Y bueno, muy bien Y le deseamos... Y yo lo felicito Yo lo felicito Yo espero que él sea procurador ¿Y qué quieres que sea? Si lo acaban de nombrar procurador Yo espero que ya Alán Que de nuevo lo conozco De la infancia De la adolescencia Sea procurador Ah, ok Que sea Para lo que lo nombraron Procurador Vamos a tener fe en toda esta gente Que acaban de nombrar Gracias No, es que... No, nada más que... Vamos a desearles a todos mucha suerte Arranca tú Muchísima suerte Yo que me toca estar en la oposición estos años Suerte Esperamos que cumplan con lo que dicen Que van a cumplir Presidente Medina La historia lo espera Usted sabrá cómo termina Presidente Fernández A escribir su autobiografía Y a pasear por el mundo Pero tiene una vida por delante El presidente Fernández ¿Y qué? Pero tiene que escribir sus años Mis años de presidente Yo estoy convencida de que si él reestructura ¿El qué? Su armada Puede ser una buena opción Pero no con el mismo pelotón No, yo quisiera que Roberto estuviera aquí Y podamos hablar de eso Si es con el mismo pelotón Se puede quedar en público David Collado Que tomó posesión el día de hoy Así es, felicidad Nos toca muy de cerca Todas las acciones que él vaya a tomar Basura, ta, ta, ta Es un entorno Y que primero Un deseo que nos vamos Primero gobierne la capital ¿Y qué va a gobernar entonces? Él lo va a responder cuando vuelva Hasta mañana Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Todo no tiene nombre Debido a tomar